Gracias, señor presidente. Esto no va bien, señora ministra. Los datos del paro en el mes de enero fueron muy malos. 78.000 parados más, 200.000 afiliados menos a la seguridad social. Los puede usted mirar como quiera, por arriba, por abajo, del derecho o del revés. Son datos muy malos. Y preocupan más tras escuchar sus valoraciones positivas, porque ha dicho usted que estamos en situación precrisis y que continúa la creación de empleo de calidad intensamente. ¿Qué está ocurriendo, señora ministra? ¿Es que no se entera usted de lo que pasa con el empleo en este país o intenta tomarnos el pelo? ¿Preferiría lo segundo? Créame, porque lo primero la inhabilitaría usted para tomar ninguna decisión mínimamente útil en lo que queda de legislatura. La realidad es que esto no va bien, señora ministra. Su reforma laboral ha destruido 600.000 empleos. Hay 170.000 parados más que cuando usted llegó al Gobierno. 1.700.000 afiliados menos a la seguridad social que antes de comenzar la crisis. ¿Dónde está la situación precrisis? Se destruyó empleo en el mes de enero. Y los empleos que se crearon en el año pasado son empleos basura, en buena medida, señora ministra. 54 días de media en los contratos, muchos contratos de días y de horas. Empleos basura. ¿Sabe usted que del 1.300.000 contratos que se firmaron en el mes de enero, solo 120.000 eran contratos indefinidos? Y de esos 120.000 contratos indefinidos de calidad, según usted, 45.000, casi la mitad, eran fijos discontinuos o contratos a tiempo parcial. ¿Dónde está el empleo de calidad? Un 23% o más de contratos indefinidos hubieron de firmarse el año pasado para encontrar un solo empleo estable. No hay mejor empleo en nuestra situación, en nuestro país, señora ministra. Por lo tanto, le pedimos que haga usted lo que corresponde. Deroguen la reforma laboral, compensen los recortes en las políticas activas de empleo, suban el salario mínimo hasta una cifra digna. Y debe usted saber, señora ministra, quizás nadie se lo ha dicho, que cuando usted hace un mítin, cuando usted habla en los mítines, no le escuchan solo sus compañeros. Cuando usted habla en los mítines, le están escuchando los parados, los trabajadores pobres, los explotados, los que no llegan a final de mes por los salarios de miseria. Y estos señores, estas señoras, se sienten insultados. Por eso yo le pido, señora ministra... Gracias, señor diputado.